Amigos, por fin, por fin, Jürgen, 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 Dan, es de las chivas. Las chimarrías del Guadalajara por fin pudieron concretar un ficheaje, sí, hacerlo oficial, y se trata de nada más y nada menos que de Jürgen, Dan. Si, el juvenil de 26 años de edad que pertenecía, pertenecía en tiempo pasado a los Tigres, donde Tigres no pudo explotar a este lateral o como le quiera llamar extremo, no pudo y bueno ahora Chivas y Tomás Boy tendrán la oportunidad de ver si es que tiene la gran calidad. ¿Será que Jurgendam si podrá desempeñar un buen nivel en la Chivas Real del Guadalajara? Amigos, es oficial 11 millones de dólares, solo falta arreglar el sueldo del juvenil, pero ya es un hecho. Bueno, Osvaldo Lanís también llega a las Chivas Real del Guadalajara. ¿Quién más? Oficializando ya, junto con Lobos que desaparece, etcétera, etcétera, esta semana va a ser muy, pero muy bonita de cosas oficiales, oficiales. Aquí ya no hay rumores, no hay rumor, Jurgendam es de las Chivas, Brabus de Juárez es de primera, Osvaldo Lanís es de Chivas. Ahí quedó, suscríbanse y dale like a este video. Hasta pronto.